En las revistas de esta semana podemos ver una boda sorpresa, dos famosos que se han comprado casas espectaculares, el cara a cara de Rocío Carrasco y Olga Moreno y nuevas parejas de famosos. La revista Hola trae todos los detalles de la boda de Norma Duval y Matías Kuhn. La pareja se ha casado en secreto y por sorpresa en Suiza, concretamente en la estación alpina de Stad, en una ceremonia íntima que sólo ha tenido dos invitados que hicieron de testigos según cuenta Hola. Norma y Matías llevan 13 años juntos y han pasado dos fuertes crisis, una de ellas se produjo en marzo cuando rompieron pero a los cinco meses en julio se dieron otra oportunidad que ha acabado en boda. También podemos ver que Iñaki Urdangarín ha celebrado el 44 cumpleaños de su novia Ainoa Armentia y el coreógrafo Poti Castillo ha presentado a su hija Martina que ya ha cumplido 18 años. La revista 10 minutos la acapara a Jorge Javier Vázquez que se ha comprado una segunda mansión que está en la misma urbanización de lujo en la casa en la que reside al norte de Madrid. La nueva propiedad tiene más de 2.400 metros cuadrados, dos plantas y le ha costado cerca de un millón y medio de euros. La vivienda cuenta con un amplio jardín donde sus perros y su burro fortunato podrán campar a sus anchas. También podemos ver que la cantante Amaya Montero ha recibido el alta tras llevar un mes ingresada en una clínica de Navarra y ha vuelto a casa con los suyos y se confirma la relación amorosa de Almodén Aziz con el ex futbolista Gerardo Berodia. Lecturas cuenta el tenso cara a cara que han vivido en el juzgado Rocío Carrasco y Olga Moreno. Rocidito demandó a la ex de Antonio David Flores después de que ésta la cuestionara como madre en el deluxe. Además podemos ver que Anabel Pantoja y su novio Julen se han alquilado un piso juntos y el 41 cumpleaños de Tamara Falcó que dice que no tiene miedo a quedarse soltera. La revista Semana la acapara a Ana María Aldón que se ha comprado un chalet en Guadalajara por 250.000 euros tras separarse de José Ortega Cano.